muy buenas tardes amigos de todo el país y el mundo a nombre de la vicepresidencia del estado plurinacional de Bolivia me es grato darles la bienvenida a una nueva conferencia que corresponde al ciclo de conferencias pensando el mundo desde la vida en esta ocasión contamos con profesionales de gran talla internacional y el vice presidente del estado plurinacional de Bolivia además del secretario general de la vicepresidencia del estado plurinacional de Bolivia se van a compartir ponencias en torno a la temática denominada de la geopolítica de la dominación hacia una geopolítica para la vida agradeciendo la atención de todos quienes nos siguen mediante la página oficial de Facebook de la vicepresidencia del estado y sin mayor preámbulo damos inicio invitando al secretario general de la vicepresidencia del estado Rubén Aldo Saavedra Soto para brindar unas palabras de bienvenida muy bien muchas gracias buenas tardes a todas y a todos la vicepresidencia del estado plurinacional de Bolivia está llevando adelante el ciclo de conferencias pensando el mundo desde la vida en esta ocasión con la conferencia internacional virtual de la geopolítica de la dominación hacia una geopolítica para la vida esta conferencia busca establecer un diálogo alternativo para transitar de la geopolítica de la dominación hacia una geopolítica para la vida en base al conocimiento y luchas de nuestros pueblos entendiendo a la geopolítica no únicamente como la influencia del espacio geográfico sobre los estados sobre sus recursos naturales y su política de dominación sino entendiendo a la geopolítica como un medio de integración de hermandad y complementariedad a fin de construir de esta manera de manera participativa y consensuada un espacio de integración cultural social económica y política entre los pueblos del alia y ala en ese horizonte civilizatorio del vivir bien para este evento saludamos y damos la bienvenida a nuestros distinguidos panelistas al profesor alfredo jali ferramé analista político de nacionalidad mexicana bienvenido profesor muy amable sor atilio borón politólogo y sociólogo de nacionalidad argentina bienvenido profesor borón también damos una bienvenida especial a nuestro gilata david choquehuanca céspedes vicepresidente del estado plurinacional y presidente de la asamblea legislativa plurinacional gracias por participar en esta conferencia también desde el estado plurinacional de bolivia damos la bienvenida a todas las hermanas y a todos los hermanos que están conectados a través de las redes sociales de esta manera queremos dar por inaugurar esta conferencia internacional del ciclo pensando el mundo desde la vida bienvenidos sean todos gracias por su intervención señor secretario ya está junto a nosotros también nuestro vicepresidente gilata david choquehuanca céspedes a quien le damos la cordial bienvenida lo tenemos en la pantalla en este momento todo está listo para este encuentro entonces y los invitamos a seguirnos mediante la página oficial de facebook de la vicepresidencia continuamos entonces ha llegado el momento de escuchar la primera ponencia a cargo de atilio borrón argentino de nacimiento doctor en ciencias políticas por la universidad de harvard actualmente es director del centro de complementación curricular de la facultad de humanidades y artes de la universidad nacional de avellaneda profesor consulto de la facultad de ciencias sociales de la universidad de buenos aires e investigador del instituto de estudios de américa latina y el caribe recientemente se retiró en calidad de investigador superior del consejo nacional de investigaciones científicas y técnicas fue vice rector de la universidad de buenos aires y secretario ejecutivo del consejo latinoamericano de ciencias sociales profesor borrón bienvenido bien buenas tardes a todas y todos primero que nada un agradecimiento muy sincero al vicepresidente del estado plurinacional david choquehuanca y por supuesto un honor compartir esta mesa con el profesor alfredo jalife que ha hecho grandes contribuciones al estudio de la temática que hoy nos convida yo quería hacer verdad para algunos comentarios en torno a ciertos temas que tienen que ver justamente con la oportuna convocatoria a discutir la geopolítica desde la vida y no desde la muerte cuando uno mira el escenario internacional no obstante se da cuenta que las grandes potencias y sobre todo eeuu están embarcados en una nueva un nuevo ciclo de una carrera armamentista fenomenal que no solamente se expresa verdad en la construcción de nuevas y más refinadas y mortales armas que son pueden ser utilizadas contra terceros países no necesariamente rivales verdad porque acá hay un elemento de error que es muy importante y que ha sido subrayado por muchos analistas la posibilidad de el desencadenamiento de un conflicto nuclear simplemente debido a un error un error de perspectiva de de percepción de la amenaza esto es uno de los temas verdad las amenazas a la vida a partir de una catástrofe nuclear producto de la proliferación de armamentos nucleares los avances en este terreno y por otra parte un fenómeno que diría yo es menos controlable mucho menos controlable todavía que es el tema del cambio climático voy a hacer una referencia a todos ejes centrales verdad que hablan de la necesidad de tener un enfoque desde la vida sobre el problema la problemática geopolítica es un hecho indiscutido que en los últimos años en eeuu se ha producido un desequilibrio en la relación entre el pentágono y el departamento de estado en un tema crucial que es quién toma las decisiones fundamentales verdad bueno pues las decisiones fundamentales cada vez más han ido siendo adoptadas por parte de el pentágono y la así llamada comunidad de inteligencia de los eeuu una comunidad de inteligencia que junto con los militares nucleados en el pentágono son quienes plantean realmente las opciones reales sustantivas del gobierno eeuu y como dijera en algún momento madeline albright y lo ratificara hillary clinton la función luego del departamento de estado es convencer a los aliados y mandar el mensaje claro a los adversarios de que esta opción es la que eeuu ha adoptado en otras palabras si antes era el departamento de estado el que apelaba a la diplomacia como un mecanismo para resolver las tensiones internacionales hoy en día se apela a la amenaza a la fuerza y la función de la diplomacia ha sido vender de alguna manera como dicen en estados unidos to sell the choice o sea vender la opción que es una opción militar verdad y esto evidentemente que genera una serie de problemas enormes 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 a la comunidad internacional en relación a la cuestión militar y la cuestión de la proliferación es importante tomar en cuenta que por ejemplo los últimos acontecimientos importantes en este sentido ha sido la firma de ese acuerdo entre estados unidos el reino unido y australia a los efectos de proveer de 12 submarinos nucleares australia que era un país que prácticamente hasta este momento verdad no no tenía ese tipo de armamento tenía submarinos sí pero pocos muy pequeño una dotación muy muy pequeña incomparable en relación a eeuu verdad y a otros países pero que de alguna manera eso significa cerrar un círculo en contra de china hay un dato que es lo que tensa las relaciones militares a nivel internacional que es la creciente beligerancia de los eeuu en el pacífico oriental no es cierto y fundamentalmente en la zona cercana o en las inmediaciones del mar del sur de la china región en la cual eeuu tiene por lo menos cuatro bases sino cinco en en esa zona verdad fronteriza ya con con china y que como dicen las autoridades de beijing no hay una sola nave de guerra que esté estacionada en frente de las costas de los ángeles o de san francisco sin embargo nosotros tenemos acá un desplazamiento dice el gobierno de la república popular china un desplazamiento sin precedentes de tropas y de fuerzas navales de los eeuu en nuestra región lo cual evidentemente genera una serie de tensiones que pueden llegar a dar lugar o por voluntad o por error no es cierto el inicio de una conflagración mundial porque indudablemente el impacto que tendría no es cierto el que se decidiera un ataque en contra de china una china que se está armando aceleradamente pero que aún está muy lejos muy muy lejos de poder establecer en el terreno marítimo un equilibrio con eeuu china es una potencia que desde el punto de vista naval no tiene posibilidad alguna de contrarrestar el predominio de los eeuu claro que china tiene otros recursos verdad que no son precisamente navales sino tiene que ver con todo el tema misilístico tiene que ver con un esfuerzo que se está haciendo en materia de submarinos pero nada de eso compensa en la extraordinaria concentración de poder militar que eeuu ha ido construyendo a lo largo de todo este tiempo que de todas maneras plantea un problema muy interesante y es que ese enorme poderío militar no le sirve para ganar guerras que es una literatura que cada vez crece más en los eeuu en donde más y más autores norteamericanos se plantean de cuál es el sentido de un presupuesto militar tan gigantesco el último oscila en torno a los 750 mil millones de dólares o sea una cifra realmente gigantesca superior al producto de muchos países de américa latina y digamos de otros continentes una cifra realmente gigantesca verdad y que sin embargo no le sirve para ganar una guerra en contra de uno de los países más atrasados del planeta tierra como es afganistán pero de todas maneras la existencia de este armamento el papel permanente del complejo militar industrial que a lo largo de los 20 años de la guerra en afganistán adquirió unas ganancias realmente fenomenales muy por encima de lo que eran las grandes empresas que cotizaban en wall street verdad trae un riesgo y el riesgo es o una política aventurera que pueda tener digamos como resultado una el desencadenamiento de un enfrentamiento en donde las armas nucleares van a estar ahí y probablemente puedan ser utilizadas pero un peligro también que ha sido señalado muchas veces por noam chonsky y muchos especialistas es el problema del error no es cierto error que se acentúa cuando uno mira cómo ha sido la evolución de la tecnología militar y la tecnología misilística en los últimos 20 años y que nos dice esto dice que por ejemplo la velocidad los misiles hipersónicos son misiles que pueden llegar verdad desde rusia a los estados unidos y cuando digo rusia es porque es quien dispone de la tecnología más avanzada en materia de hiper misiles perdón misiles hipersónicos esto plantea un problema que antaño verdad no se planteaba y es el tiempo que tiene el estado mayor y las fuerzas de control de la seguridad de los estados unidos verdad para determinar cuáles son las características de el peligro que se aproxima si antes disponían de 15 minutos 20 minutos en este momento se dispone de 3 minutos aproximadamente qué significa esto que la decisión de la respuesta ante lo que aparece como un ataque masivo en contra de eeuu pensando verdad en justamente en la estrategia de defensa de eeuu es una decisión que la van a tomar las computadoras no lo van a tomar humanos van a ser estos instrumentos que estamos utilizando ahora los que van a decidir en un lapso de tiempo muy muy breve vuelvo a repetir tres minutos dos minutos y medio tres minutos si lo que se viene es son misiles atómicos o no son misiles atómicos qué clase de misiles todo eso lo cual incrementa enormemente las chances de error porque estos sistemas no son infalibles sino si fueran infalibles no se hubiera producido el derrumbe de facebook whatsapp e instagram este pasado lunes verdad pueden fallar y si pueden fallar pueden tener consecuencias terribles dejemos acá del lado el caso de eeuu y rusia que tiene los sistemas más sofisticados pero que medirían ustedes como peligro verdad para la vida el hecho de que de repente dos potencias menores desde el punto de vista nuclear como son india y pakistán que están en una situación de tensión grave desde hace mucho 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 tiempo de repente ahí se produjera por accidente o por irresponsabilidad de algún alto mando militar de alguno de los países un ataque para un ataque que inmediatamente provocaría la respuesta y aún tratándose de dos potencias muy menores en el terreno nuclear las simulaciones que se han hecho sobre el impacto de la descarga de numerosos misiles nucleares entre ambos países provocaría el llamado invierno nuclear que demorarían varios años en despejarse y que subiría al conjunto del planeta en una situación extrema verdad porque prácticamente habría problemas gravísimos en la agricultura la producción de alimentos la reproducción de la vida animal de las plantas todo o sea que estamos realmente en una situación que requiere grandes decisiones para poner fin a esta locura no es cierto de la carrera normalmente estarán esos países la dirigencia de esos países dispuesta lo que estamos viendo más bien es todo lo contrario que sobre todo de parte de eeuu que ha pasado de categorizar a china y a rusia sobre todo a china como competidor a enemigo rusia prácticamente fue enemiga desde bueno desde la época de la unión soviética luego hubo un periodo de relativo a relajamiento pero desde el advenimiento de putzin al gobierno de rusia claramente rusia se consideró el enemigo pero ahora son dos rusia y china y por eso digamos esto es un peligro tremendo tremendo para la manera como controlamos eso porque además hay inmensos negocios detrás inmensos negocios verdad y por eso el papel fundamental del complejo militar y industrial que es el que financia la carrera de la mayoría de los políticos que tienen un cierto nivel de gravitación dentro de los estados nosotros hablamos de senadores hablamos de representantes por supuesto algunos gobernadores y fundamentalmente el cargo de la presidencia para este entonces un foco de peligros fenomenales y que nosotros tenemos que salir a hacer un planteo fuerte a favor de ese desarme nuclear que constituye una amenaza mortal mortal para la humanidad toda además porque hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que ya la idea del primer golpe como se decía en la terminología militar de los años 80 en estados unidos fuerza extraña o sea golpeemos primero la unión soviética un ataque devastador no hay capacidad de respuesta bueno la novedad tecnológica reciente es que aún cuando se haga eso si hay capacidad de respuesta y esta es la razón por la cual todas las bravuconadas de trump en contra de kim jong-un ahí en corea del norte finalmente quedaron en palabras huecas verdad porque fueron nada menos que los embajadores de japón y de corea del sur a verlo a trump en washington diciendo le mire por favor este no avance en esta línea de confrontación porque evidentemente los los misiles norcoreanos no van a llegar a san francisco pero llegan a seúl y llegan a tokio y reducen a cenizas esas dos grandes ciudades o sea nosotros que somos los grandes aliados de eeuu en en el sudeste asiático vamos a ser los perjudicados por esta locura por este avance tan fuerte que han hecho en materia de en materia de amenaza militares ya no hay esa posibilidad ya no hay esa posibilidad de que se pueda hacer el primer ataque sin que este ataque tenga una represalia ese es un tema y el segundo para sujetarme a los límites del tiempo plantear el tema del cambio climático que acá en américa latina verdad y bolivia ha sido digamos uno de los grandes baluartes de esa lucha en la defensa de la madre tierra de la pachamama etcétera hay 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 noticias que son escandalosas por ejemplo las perspectivas de que gran parte de Groenlandia del hielo de Groenlandia se vaya derritiendo e incluso hay 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 un glaciar el más enorme que hay en esa isla el el sacaría verdad este empezó desde el año 2012 a fundirse a licuarse no es cierto si ese proceso continúa y si todo ese gran territorio que es Groenlandia no es cierto llega a descongelarse producto de el calentamiento global bueno se calcula algunos científicos de eeuu que esto produciría un aumento en el nivel del mar porque todo eso va hacia el mar del norte de 46 centímetros una medición que hay que tomar con pinzas no es cierto sin todos cálculos que pueden tener un cierto margen de error pero que provocaría un efecto catastrófico por ejemplo sobre ciudad como nueva york sobre boston sobre la florida las principales ciudades situadas en la zona sobre todo el hemisferio del mar del norte verdad entonces este es un problema ahora claro el capitalismo en su búsqueda permanente y criminal de riquezas verdad y la super explotación de la naturaleza lo que ha llevado a un proceso de depredación medioambiental que hay que ver si estamos a tiempo de parar hay que ver si estamos a tiempo de parar hay que hacer todos los esfuerzos posibles pero son esfuerzos que requieren una coordinación no es cierto de luchas de carácter internacional y al mismo tiempo que los gobiernos sobre todo los gobiernos los países desarrollados actúan en consecuencia dijémonos que el acuerdo de parís finalmente si se aprueba etcétera pero como se dice en eeuu no nos obliga legalmente a nada y esto es un problema gravísimo porque en la medida que eeuu no apoye con fuerza ese tratado y en la medida que otros países también lo apoyen a medias incluyendo digamos gran parte de los países europeos por supuesto china la india digamos y estos dos países apelando a las necesidades que tienen de el desarrollo de su economía que necesitan la utilización en gran escala de recursos naturales bueno el problema es que podemos llegar a una situación verdad muy muy crítica en donde a diferencia de la carrera armamentista puede hacer muy difícil dar una marcha atrás a ese proceso de agresión medioambiental que puede llegar a tener consecuencias fenomenales verdadero holocausto para que ya de todas maneras están viendo algunos indicios de incendios de una voracidad como no se conocían antes cambios climáticos fenomenales la ciudad de nueva york azotada por huracanes estos huracanes antes llegaban no es cierto en el mejor de los casos hasta la Carolina del Sur o la Carolina del Norte nunca llegaba más arriba ahora comienzan en el Atlántico sabemos entran por el Caribe y finalmente golpean y recorren la costa este de los Estados Unidos devastando partes de del estado de New Jersey y esto habla de que el cambio climático es realmente un cambio que ha tenido una intensidad realmente extraordinaria claro que los intereses económicos están en juego siguen avanzando por ejemplo en la deforestación de la Amazonía tenemos la desgracia de un presidente negacionista no sólo del COVID-19 sino negacionista del medio ambiente como Jair Bolsonaro que está alentando el ataque brutal a lo que es el pulmón del planeta tierra y ahí estamos prácticamente a la espera de que pueda haber algún cambio en Brasil y un cambio que se podría producir el año que viene en octubre confiando que pueda Lula ser presidente ser electo presidente y que pueda manejarse con los grandes intereses económicos que lucran con la destrucción del medio ambiente la cordillera de los andes ha sido devastada fundamentalmente en la producción de oro aunque no sólo de minerales y muchos más pero el oro ha tenido un efecto devastador sobre la cordillera de los andes no es cierto envenenando las napas subacuáticas subterráneas que alimentan a los ríos contaminando los ríos verdad este y todo para producir algo como el oro no es cierto que en el 92 por ciento de la producción de oro está destinada a los efectos de el atesoramiento para fabricar lingotes para la especulación financiera sólo el 8 por ciento del oro que se extrae de la cordillera de los andes termina siendo un insumo de un producto de un proceso industrial para fabricar los cables detendidos y transmisión de la energía eléctrica el resto es para la especulación financiera una pequeña parte para elaboración de de joyas de altísimo valor y para eso se destruye la cordillera de los andes o se avanza con el fracking que es una desgracia verdad que se padecen en muchos países en mi país acá en la argentina tenemos un problema muy grave en el sur con el fracking el fracking está prohibido en varios estados de los estados unidos está prohibido en new jersey donde apareció la standard oil por primera vez la standard oil de new jersey junto con la de california las dos primeras locaciones que tenía esa gran empresa de la de la familia roperfeller prohibieron el fracking lo prohibieron también en una de las dakotas porque porque se abrían los grifos del agua y le acercaban un un mechero y se prendía fuego eso en el bar de agua era una mezcla combustible verdad y además que producen microterremotos razón por la cual realmente el tema del cambio climático y la preservación de la naturaleza es absolutamente fundamental la gran pregunta los gobiernos están dispuestos a hacerlo muchos gobiernos en el mundo de la periferia así pero los gobiernos que más gravitan en el mundo hasta ahora han dado grandes avances en ese sentido por eso la lucha verdad que bolivia ha sido la gran abanderada de todo esto merece todo todo nuestro apoyo para avanzar en la dirección de una geopolítica de la paz y no una geopolítica de la violencia de la guerra bueno yo terminaba acá termino acá porque el tiempo acordado agradezco mucho y me quedo en línea para escuchar las siguientes intervenciones muchas gracias gracias a usted profesor borrón saludamos a quienes se unen a nuestra transmisión mediante la página oficial de facebook y también envío un saludo fraterno al momento de dar la bienvenida a nuestro siguiente expositor que está conectado con nosotros desde muy temprano se trata de un analista político mexicano de origen libanés el profesor de ciencias políticas y sociales en la universidad nacional autónoma de méxico un columnista habitual del diario mexicano la jornada sus análisis versan sobre relaciones internacionales economía geopolítica y globalización entre sus publicaciones destacan el fin de una era turbulencias en la globalización el híbrido mundo multipolar china irrumpe en latinoamérica dragón o panda muerte de pemex suicido de suicidio de méxico y las guerras globales de ilagua privatización de fracking bienvenido profesor alfredo calice rajme barrios bienvenido todo el país lo escucha y el mundo también que sigue nuestra página bueno primero que nada un honor estar con el vicepresidente david tengo que leer porque yo no soy malo pronunciando el aymara no choque que choque huanca céspedes que ese es más fácil bueno y además lo felicito porque acaban de salir de un proceso democrático muy importante en contra del litio golpe tema al que yo me consagré mucho al descubrir todos los hilos que estaban detrás de la pues de quienes se querían llevar el litio de bolivia que eso a mi juicio fue gran parte del de lo que produjo el el litio golpe bueno luego este pues obviamente a los anfitriones el secretario y a usted que es la además de guapa muy inteligente conductora y luego también pues al uno de los grandes pensadores de latinoamérica tengo ese privilegio de compartir con él este zoom que es atilio borón que él no sé si recuerde pero nos invitó a su instituto en buenos aires yo concurrí fui a presentar mi libro los cinco precios del petróleo y acompañé nada menos que a la doctora alicia girón que él conoce muy bien quien era en ese momento la directora del instituto de investigaciones económicas de la una bueno dicho esto si les voy a pedir la primera diapositiva yo soy más de diapositivas que voy a acodimentar con algunos comentarios ya de inspiración les diría que bueno yo le puse el título la geopolítica civilizatoria en medio del caos global post 11 de septiembre y ahora tenemos una nueva fecha que es el 6 de enero porque es la fecha del de la toma del capitolio que está muy extraña como también ha quedado muy extraña la situación del del 11 de septiembre parecer ya en el mismo eeuu aceptan que estamos en la época post 11 de septiembre pero ya iniciamos la era del 6 de enero donde incluso pues se da una colisión entre bueno colisión doméstica entre republicanos y demócratas bueno la siguiente por favor yo vean les comentaría que el mundo si ahorita es una fase de caos global porque no hay un orden mundial y esto es muy peligroso y naturalmente sobre todo las tres grandes potencias que son no lo digo en orden rusia china y estados unidos pues tienen que sentarse ya a repartirse sus esferas de influencia situación que no me gusta mucho pero es la real política y nos encontramos diríamos en una transición esa es la realidad una transición que nos va a desembocar o en guerras o en la en en el nuevo orden mundial que en estos momentos tiene que ser tripolar aunque rusia maneja más que hay que colocar a otros países como son la india hay que quizás los cinco miembros del consejo de seguridad y y y dar mayor pie al mundo multipolar bueno esa es la fase de ahora esperemos que el mundo se encamine a la cooperación internacional y no a este momento que hoy lo vamos a ver tiene de todo pero sobre todo de gran confrontación sobre especialmente en esta zona la zona indopacífica la región de indopacífico que ya tenía el proyecto con el mismo presidente trump del cuat ahí lo tienen cuat que viene de cuadrilátero son cuatro países que se son india japón de australia y eeuu y ahora lo que acaba también de comentarnos el profesor atilio borón el aucus no que es la este pacto de defensa que va más allá de la posesión de submarinos nucleares es en realidad es un pacto de defensa y abiertamente la nueva canciller de gran bretaña comenta de que se trata de un global britain es decir gran bretaña va a ser la consiguiar la ve como una potencia global recuerden ustedes que se salió del brexit y ahora pues ya realmente abrió esta parte de de su antigua colonia que era que además era una cárcel ahí enviaban a sus a sus encarcelados y luego pues hoy es una de las grandes potencias de una forma parte del g20 a nivel mundial y tiene muchas muchos minerales sobre todo es el primer productor de cada de es el primer exportador de carbón del mundo etcétera bueno entonces esta sería la zona más riesgosa hoy en día en relación a taiwán en relación al mar del sur de china etcétera la siguiente por favor bueno ahí está y ahí se mención la batalla por las materias primas primordialmente el litio de latino américa entre bolivia chile y argentina pues tienen el triángulo de litio que conformaría el 60 por ciento de los depósitos o de las de los y de los yacimientos a nivel mundial esto es ampliamente conocido pero si hay que poner en perspectiva bueno en qué está jugando hoy latinoamérica la siguiente por favor bueno según el ranking de mining technology el primer depósito mundial de litio de los top 10 cinco son del anglosajón australia se encuentran en un lugar de de la sierra alta de sonora que se llama vaca de huachi a 275 kilómetros al oriente de hermosillo capital de sonora ahora precisamente méxico estamos en una batalla épica entre los nacionalistas soberanistas y los globalistas entreguistas para ver si pasa la reforma yo le llamaría más eléctrica que naturalmente forma parte de lo energético y donde donde viene precisamente también la la gran parte de estatización del litio que no nacionalización porque realmente la empresa inglesa con relativa a mayoría accionaria china pues se le dejaría su concesión la siguiente por favor bueno vean yo más allá de la a mi juicio caduca dicotomía de izquierda derecha que ya es que es necesaria pero ya es insuficiente para entender el siglo 21 yo he propuesto la la dicotomía de incluso yo la cambiaría hoy si tú siempre hay que autocorregirse pondría en lugar de nacionalismo pondría soberanismo contra globalismo que naturalmente pretende lo han dicho abiertamente el exprimer ministro británico tony blair como el exprimer ministro ministro gordon brown han hablado de que del nuevo orden global y están a favor del globalismo donde exista un gobierno mundial esto es importante lo dicen de confesión propia es un gobierno mundial que naturalmente acabaría con las soberanías de todos los países y desde la city desde londres pues ellos manejarían todo lo que conocemos como materias primas política etcétera etcétera entonces pero también tengo que estar consciente que esta dicotomía de nacionalismo o soberanismo contra globalismo va a ser rebasada por la dicotomía del siglo 21 que será la inteligencia artificial la siguiente y por qué digo que ya el nación de la dicotomía izquierda derecha y es confusa porque primero que nada viene del siglo 17 con el regicidio de carlos 2 luego la retoman pero tuvo mayor impacto la asamblea francesa con la revolución de 1789 y entre los jacobinos y los girondinos de ahí viene esa dicotomía que sí sirvió y en el siglo 18 y que luego se expandió a la bipolaridad de estados unidos y la exurso bueno y aquí es importante poner el artículo 2 de la carta de las naciones unidas es decir si no hay soberanía de las naciones no tiene razón de ser no tienen razón de ser las naciones unidas entonces dice la organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros igualdad soberana parece ser que se olvidan los países que fueron adoptaron a fuerza el consenso el decálogo del consenso de Washington que es el la matriz operativa del modelo globalista neoliberal pues yo veo que se olvida mucho de ellos y ya ven todos precisamente han 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 explotado precisamente esos paraísos fiscales como ya lo hemos visto y desgraciada y lamentablemente muchos mandatarios de latinoamérica han sido puestos en la picota ex mandatarios bueno ahí está incluso hasta literatos no que han salido dos veces como son mario vargas llosa que apareció en panama papers y no contento volvió a aparecer en en los pandora papers o papeles pandora bueno y hago un comentario el sustento de la onu y el concepto de estado nación es la soberanía es más soberano aquel país que tiende a la autarquía la autarquía significa la siguiente la la autosuficiencia de los países que es muy difícil tenerla todos dependemos de alguna manera de alguien pero quien quien tienda más a la autarquía es decir a la autosuficiencia pues será mejor por eso china está manejando la siguiente está manejando el concepto de china 2025 bueno ahí estamos con la nueva dicotomía del siglo 21 que es la que propongo en la en latinoamérica no hemos entrado desgraciadamente a este debate que es la inteligencia artificial de china contra eeuu que les adelanto ya china está muy por delante de eeuu en ese rubro de los cuatro rubros de la inteligencia artificial que se conocen o sus cuatro niveles china prácticamente lleva la delantera muy por en relación a eeuu ya no se diga la 5g incluso china ya está en la 6g en las computación en las computas en la computación cuántica y se van como diríamos pero realmente lo que es la inteligencia artificial si china le está ganando la partida eeuu la siguiente y nosotros en latinoamérica tenemos que estar muy atentos vean esto lo comentó el zar blady putin cito la inteligencia artificial es el futuro se lo dijo a unos jóvenes estudiantes en la en las afueras de moscú es el futuro no sólo de rusia sino de toda la humanidad ello traerá colosales oportunidades pero también amenazas que son difíciles de predecir cualquiera que lidere la inteligencia artificial escuchen bien controlará el mundo la fuente es rusia today la siguiente sí porque también tenemos que ubicar las jerarquías vean hay un libro que hay que leer como todos hay libros que tenemos que ser muy dialécticos ver qué propone y también ser críticos y luego sacar nuestra propia síntesis y maneja precisamente las dos superpotencias de la inteligencia artificial que son china y el famoso gafat que son todas las empresas que hoy sostienen la economía de eeuu de la era digital que son precisamente ya lo saben por sus siglas gafat que son google amazon facebook apple y twitter no aunque yo quitaría twitter y le pondría microsoft porque twitter vale la décima parte de facebook pero no así no así microsoft que está a la par prácticamente de de amazon microsoft que está alrededor de dos millones de millones de dólares les digo prácticamente sería el doble del producto interno bruto de méxico ya no se diga de varios países juntos de latinoamérica y precisamente hablan del nuevo orden mundial bueno también hay que pensar bueno cuál será el nuevo orden mundial porque se va a ensanchar la disparidad la desigualdad se va a ensanchar todavía más con la ahorita lo voy a a demostrar la siguiente por favor con esta inteligencia artificial bueno ahí tienen las cuatro olas de la inteligencia artificial la primera ola se consolida en 2012 se basa en algoritmos que son sus motores de búsqueda son sistemas que aprenden las preferencias conductuales el uno de los pioneros fue google luego la segunda ola es la empresarial ahí es donde eeuu si supera a china la base porque tiene toda la base de datos de las empresas está basado en los software empresariales de eeuu que manejan la contabilidad los inventarios la gestión de relaciones con los consumidores etcétera ahí tienen ustedes las empresas que están en esa situación palantir technologies ibm watson etcétera la tercera ola es la de la percepción menos conocida digitaliza el mundo físico aprende a reconocer las facies es decir las caras entiende requerimientos y ve entre comillado ve al mundo ambiental borra las líneas entre el mundo digital y el físico ya tienen ustedes a innovation alexa amazon y la cuarta ola que es así es la más peligrosa y obliga a una bioética de la inteligencia artificial que esa puede ser la participación de latinoamérica entonces la cuarta ola se basa en la autonomía tendrá mayor impacto en vehículos de control autónomo en drones y en robots inteligentes va a llegar un momento al menos así es la la teoría en la ahí está tiene el ejemplo de tesla en la que ya no van a necesitar del del ser humano van a ser tan autónomos que ellos mismos se van a a a controlar y además a tener un aprendizaje infinito pues consideración que por ejemplo la parte del óvulo frontal que maneja esta parte del conocimiento de los algoritmos etcétera pues no tiene tiene una limitación obviamente el cerebro humano es totalmente diferente a una computadora que le falta la parte del de la del sistema límbico conocido en neurofisiología donde ahí están el pues lo que diríamos los afectos las toda nuestra cuestión de sensibilidad que conocemos el circuito de las emociones de peps como es técnicamente conocido bueno la siguiente por favor y tienen las tres economías que se deriva es decir vamos a tener tres economías eso es importante que se entienda va a estar la élite del primer espacio que no va a tener ningún contacto con el segundo espacio el segundo espacio que tampoco va a tener contacto con el tercer espacio y el tercer espacio es de los pues diríamos los pepenadores los que hacen los servicios está es una subclase que trabaja de noche y duerme de día entonces hay una escritora muy famosa en en china que hizo un libro lamentablemente todavía no está en el español pero los que leemos la prensa china en general pues hemos sido teniendo frases de su de sus escritos y escribió un libro que se llama Beijing es decir el despliegue de Beijing y esta hao jing fang habla cito una ciudad donde las clases económicas se encuentran separadas en mundos diferentes lo que ya les comenté habrán tres castas que tienen prohibido juntarse entre sí y ahí es donde entra precisamente la famosa aji artificial general intelligence es la inteligencia artificial general que son máquinas pensantes con habilidad de desempeñar cualquier tarea intelectual y mucho más está basada en la singularidad y super inteligencia artificial es la habilidad de entender y manipular el mundo ese es el umbral en el que hoy nos encontramos la siguiente por favor bueno y aquí entraríamos a una dicotomía una dicotomía también bueno va a servir para mejorar al género humano esa sería la utopía y la distopía tienen mucho temor sobre todo uno de los máximos astrofísicos de todos los tiempos Stephen Hawking quien descubrió los agujeros negros y el omos que es ampliamente conocido por toda la cuestión del del de tesla los vehículos eléctricos como está comprando litio donde puede etcétera etcétera y tenemos la la utopía ese es este pensador de la utopía de la inteligencia artificial que se llama Ray Kurzweil que dice que es la última frontera para expandir la conciencia propia y conquistar la mortalidad bueno ustedes ya decidirán cuál pero si les cito Stephen Hawking que comenta cito la inteligencia artificial augura el fin de la raza humana y el omos también se adhiere a este equipo de distópico que habla cito mayor riesgo al que se enfrenta la humanidad la siguiente por favor y ahí les va un banquero como piensa el máximo banquero del mundo hoy que maneja ya 10 millones de millones de dólares yo cada vez que lo consulto pues ya ganó un millón de millón de dólares él es Larry Finn es un israelí estadounidense que es el que maneja BlackRock es un banco de manejo de inversiones así se le conoce técnicamente y lo cito textualmente esto lo dijo en una carta que envió al foro económico mundial de Davos en 2018 cito vemos muchos gobiernos fracasando en prepararse para el futuro en temas que van desde el retiro y la infraestructura a la automatización y el reentrenamiento laboral como resultado la sociedad se voltea mayormente al sector privado escuchen bien que además se ha mostrado su gran fracaso hoy incluso vean hago un paréntesis a esto de privado hoy si uno ve todas las medidas que está tomando el presidente Biden en Estados Unidos pues ya ven que México critican mucho a nuestro presidente López Obrador que es socialista y que es Hugo Chávez y ahí bueno son ignorantes no saben ni qué quiere decir la palabra socialista realmente si uno ve la programática del presidente Biden es prácticamente socialista de eso incluso lo lo fustiga nada menos que el presidente el expresidente Donald Trump es socialista no lo baja bueno entonces pero no se están dando cuenta que por ahí está atendiendo el mundo incluso en una reciente una reciente conferencia que dio en Chatham House en Gran Bretaña la lideresa de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi dijo que Estados Unidos le conviene más el socialismo pero que ellos son el baluarte del capitalismo y ahí es el problema que tienen que tienen que tomar medidas para rescatar esta sociedad que ha sido totalmente abandonada yo anoche estaba leyendo un un paper un documento un documento de Estados Unidos ya tienen 60 millones de pobres cómo puede ser que en un país de de tantos multimillonarios todos los de la lista Forbes todo lo que tiene que ver con Silicon Valley que es de ensueño hay que reconocerlo tengan 60 millones de pobres bueno entonces regreso al tema por eso del sector privado yo creo que se tiene que actualizar Larry Fee no está entendiendo la dinámica política de su país y menos la estrategia mundial y pide o conste pide que las empresas respondan a desafíos más amplios de la sociedad lo cual no estamos viendo desgraciadamente en latinoamérica la los capitalistas los empresarios capitalistas lo digo tengo muchos amigos que pertenecen a esta casta pero hay que ser más amigos de la verdad que de los amigos y son medievales practican ya todo no se han enterado que estamos ya en el siglo 21 y ni se enteran de lo que está sucediendo en eeuu desde el 6 de enero la sociedad pide otra vez que las empresas tanto públicas como privadas sirvan un propósito social bueno eso hay que contabilizar a las empresas que servicio y propósitos sociales están llevando a cabo y cierro la cita la siguiente por favor y vean y ya me voy a la postura ética ya me faltan pocas postura bioética de Anthony Giddens ustedes recordarán que Anthony Giddens pues fue uno de los asesores de Tony Blair que lo acaban de agarrar en los Pandora Papers en los papeles de de Pandora y es un globalista a ultranza confeso y él era muy cercano a Anthony Giddens ahí hicieron ellos una trampa porque también ya se estaba cayendo el modelo globalista entonces sacaron se sacaron de la manga un modelo fiscalista que era la tercera vía pero era lo mismo era era un truco contable para perpetuar la globalización neoliberal entonces él propone una carta magna para la era digital en similitud a la que adoptó Inglaterra vean cuando ya no Gran Bretaña Gran Bretaña Inglaterra en su época de reinado en el siglo 13 en el 1215 y esboza intervenciones prácticas de los gobiernos la IA debe ser desarrollada para el bien común bueno cosa que no hemos visto hayan aplicado los globalistas operar con los principios de inteligibilidad y equidad respetar los derechos de la pareja ya vimos que tampoco no con este gafán famoso todos los escándalos que últimamente han brotado estar basado en cambios de envergadura en la educación y nunca conceder oigo ojo nunca conceder el poder autónomo para dañar destruir o engañar a los humanos es un doble discurso hacen lo contrario de lo que preguntan la siguiente bueno está la elite apareció en la jornada en un artículo que hice precisamente desde 2018 y cuál es la postura bioética de china que son las dos posturas hoy que yo diría están colisionando feng shian es profesor de leyes en la universidad xinhua y comenta cito ya marcará el fin del capitalismo y sigo la cita si la ia permanece bajo control de fuerzas del mercado desembocará en un megarrico oligopolio de datos de multimillonarios multimillonarios que cosecharán la riqueza creada por los robots que desplazan la mano de obra dejando un masivo desempleo a su alrededor cierro la cita economía de mercado socialista de china puede proveer una solución si la ia cito asigna en forma racional recursos mediante los análisis de macrodatos o el big data y si las robustas asas de retroalimentación es decir los feedback loops pueden suplir las imperfecciones de la mano invisible mientras se comparte en forma equitativa la inmensa riqueza que crea la siguiente creo que es la penúltima el peligro de la ia que permanezca en manos privadas vean ya el choque conceptual entre guidance de gran bretaña y china que con el partido comunista chino que permanezca en manos privadas que sirven intereses de unos cuantos bueno pues es la globalización como aquí estarían globalizando la inteligencia artificial fíjense lo que son las cosas en el caso del modelo de antoni guides la misma penetrabilidad de la inteligencia artificial marcará el fin del dominio del mercado cuando sólo produce desempleo no existe una mejor alternativa que la intervención del estado capitalismo les efer el capitalismo les efer que es decir dejar hacer les efer les e pasé desembocará en dictadura de oligarcas de la inteligencia artificial que colectan rentas debido a que tienen propiedad intelectual sobre medios de producción la exclusiva tecnología de punta o el núcleo de plataformas de la inteligencia artificial deben permanecer o pertenecer a un estado fuerte y estable que garantice la seguridad de la sociedad ya viene mi cita precisamente en un artículo de la jornada y ahí va el final que es mi propuesta que son las tres letras b no sé si vino si no apareció bueno yo lo sé de memoria que son la biosfera es que ya tenía ahí una una diapositiva pero lo bueno es saber las cosas de memoria que son las tres letras b la biosfera la biodiversidad de todas las especies vivientes de la creación y la bioética la bioética se los comenté al inicio que es precisamente el puente entre tecnología y la ética yo le agregaría y la soberanía para que podamos convivir en este marco de las naciones unidas en relación a la biodiversidad de todas las especies vivientes de la creación bueno pues eso es lo lo ya se ha visto que los seres endogámicos tienden a a la enfermedad mientras que los seres exogámicos tienden a mayor resiliencia biológica y esto no es más para los seres humanos es también para todos los seres vivientes de la creación y naturalmente y por eso los felicito por el concepto que tienen de plurinacional en bolivia en la biodiversidad es el reflejo o al revés el pluralismo nacional o el pluralismo en el mundo es el reflejo de la biodiversidad de las especies vivientes de la creación y por último la biosfera la biosfera es un concepto que lanzó el geoquímico ruso vladimir bernatsky es un concepto de gran avanzada la biosfera viene ser el espacio donde respiramos todos los seres vivientes de la creación y es un espacio único en el que vivimos ahí podemos meter todo lo del cambio climático ahí está la famosa ahí está biosfera bioética biodiversidad las letras b las tres letras b de la geopolítica de la civilización entonces en la biosfera el concepto es tan fuerte que el exterminio ajeno o de un ser humano equivale al suicidio de uno mismo entonces ahí tienen ustedes una propuesta para una geopolítica de la civilización muchas gracias gracias a usted profesor alfredo jalipe rajne continuamos con la conferencia estimados amigos que nos siguen a través de las redes oficiales de la vicepresidencia del estado plurinacional de bolivia en la siguiente intervención tendremos el placer de compartir las impresiones del vicepresidente del estado plurinacional de bolivia el hermano gilata tapicho que huanca gracias a ustedes a quien le damos la cordial bienvenida muchas gracias un saludo respetuoso a nuestros hermanos alfredo de méxico y a nuestro hermano atilio de argentina aunque todos somos de la vía y al somos hermanos después de escuchar los hermanos estoy más convencido de que se tiene que dar una revolución de ideas de la geopolítica de dominación se ha hablado mucho y se ha dicho todo los tiempos del cambio del décimo pachacuti exigen se valoren los resultados de la geopolítica de dominación y se trabajen las bases del paradigma de una gea política del vivir bien si es verdad que la libertad es una energía que nunca muere que es de todos y que nadie la puede quitar ni regalar a nadie entonces es verdad que los operadores de la geopolítica de dominación se han aprovechado de las circunstancias se han valido de engaños y de modos de proceder inhumano para dividir aislar someter y dominar nuestra libertad y nuestro orden natural del vivir bien pero no han conseguido desconfigurar nuestra verdad interna nuestro ajayu nuestra alma individual y alma comunitaria donde la libertad tiene su similia quiero mencionar algunas de las más vergonzosas conquistas de la geopolítica de dominación que son de conocimiento público la división y el egoísmo la división y el engaño como el modo de hacer política para dominar la depravación de las leyes de la madre natura la injusticia politizada la división del mundo y de la humanidad las desigualdades la exclusión la confrontación el odio y el miedo la pobreza y la hambruna y el engaño institucionalizado en todas las áreas de la vida el envenenamiento de la madre tierra y la modificación genética de las semillas la desinformación la censura y la verdad manipulada la criminalidad la corrupción la extorsión las guiezas mafias tesorismo y muchas otras vivimos tiempos de cambio del décimo pachacuti donde las turbinas del viejo sistema de dominación se están apagando lentamente se están apagando poco a poco y están a punto de provocar una catástrofe global el décimo pachacuti nos está revelando la verdad la verdad construida por una humanidad engañada durante siglos nos está mostrando los bloqueos y las trabas de una mente colonizada nos está mostrando quien nos boicotea y quien nos engaña en nuestra realidad interna y externa nos está señalando como liberarnos y como defendernos el décimo pachacuti nos está preparando a comprender que las batallas de este tiempo se ganarán en el escenario energético de la conciencia individual y de la conciencia comunitaria el décimo pachacuti exigirá de la humanidad que ponga de su parte y configure su conciencia para trascender la dualidad en todos los aspectos de la vida nosotros los herederos de la sabiduría de la civilización ancestral de la diayala tenemos que reaprender el significado del triple código de vida llamado también la trialéctica para trascender la dualidad heredamos el tesoro de trialéctica para complementar equilibrar y armonizar los opuestos que la vida ofrece y así trascender toda división confrontación y exclusión el objetivo de este encuentro es como construir una geopolítica para la vida que para nosotros es construir las bases de la geapolítica para vivir bien como primer paso aclaramos que comprendemos el término gea en su concepto de tierra gaía o pachamama libre de la perspectiva antropocéntrica y egoísta asumimos que la gea o pachamama es un ser vivo en permanente movimiento y en constante cambio somos de la vía yala y había había yala igual tierra madura de la eterna juventud en permanente renovación como segundo paso aclaremos que el concepto gea es similar al concepto pachamama comprendido por nuestros ancestros como convergencia de dos fuerzas de la fuerza cósmica que viene de arriba y de la fuerza telúrica que viene de abajo estas dos fuerzas convergentes generan todas las manifestaciones de vida y se autorregulan según la trialéctica de complementariedad equilibrio y armonía el concepto pacha unifica las fuerzas telúricas visibles llamadas pachamama con las fuerzas cósmicas invisibles llamadas pachacama hoy el término pacha se ha vuelto multidimensional pero nuestra lengua aimara conserva la raíz del concepto pacha donde la sílaba pa viene de paya que significa dos y la sílaba cha viene de chama que significa fuerza por lo tanto el término pacha comprendemos como la convergencia de dos fuerzas las de arriba y las de abajo las visibles y las invisibles que se autorregulan según la trialéctica de complementariedad equilibrio y armonía por eso en nuestra huipala que está aquí esta bandera cuadros en esta nuestra huipala está codificada la palabra pacha pachacuti retorno al equilibrio que incorpora a todas las fuerzas trabajemos entonces las bases del paradigma de gea política del vivir bien como primer objetivo propongo investigar temas puntuales de gea política contemporánea y aplicar nuestra realéctica para trascender la arquitectura dual de los hechos trabajemos para conseguir un método capaz de desmontar la hegeonomía de la dialéctica griego hegeliana hecha para dividir excluir y confrontar trabajemos para formar las generaciones entrantes en el manejo de nuestra dialéctica capaz de trascender toda dualidad seamos conscientes que el décimo pachacuti viene para descolonizar nuestra mente necesitamos descolonizar nuestra necesitamos descolonizar el pensamiento y generar una revolución de ideas para que la gea política del vivir bien sea un medio de integración de hermandad y de complementariedad para construir integración política social económica y cultural entre los pueblos de la vial necesitamos poner de nuestra parte y descolonizar nuestra mente necesitamos comprender que las batallas de gea política contemporánea se ganan en el nivel energético de la conciencia necesitamos desterrar la dialéctica foránea y trascender toda dualidad con nuestra dialéctica capaz de complementar equilibrar y armonizar si aceptamos que gea política del vivir bien podría configurarse sobre el principio de dialéctica para trascender toda dualidad entonces no hace falta pelear para ganar a los enemigos de la geopolítica de dominación solo hace falta comprender cómo manejar las fuerzas duales de la pacha hace falta comprender cómo utilizar su dialéctica polarizadora excluyente y confrontacional para producir divisiones y relaciones de dominio el proceso de cambio del décimo pachacuti es tan dual como la pacha después de despertar después del despertar político del pueblo se está dando el despertar energético de la conciencia sin el despertar de la conciencia el despertar político no nos llevará a la victoria sobre los enemigos sobre los codiciosos sobre los ecocidas sobre los destructores de la vida sobre los destructores de la madre tierra la tarea de las mujeres y de los hombres es poner de su parte desterrar la dialéctica apoderarse de la trialéctica y trascender la dualidad en el tiempo del décimo pachacuti las batallas se ganan en el nivel energético Shun Tzu en su obra el arte de la guerra dice al respecto entre comillas la mejor guerra es aquella que nunca se ha dado porque las batallas fueron ganadas en el nivel energético de la conciencia indica también que el supremo arte de guerra radica en obtener la victoria sin el derrame de sangre el décimo pachacuti hermanos y hermanas no no dará marcha atrás y nos advierte que las batallas de este tiempo se ganan en el escenario energético de la conciencia si ponemos de nuestra parte el décimo pachacuti guiará las batallas de gea política del vivir bien y nuestro retorno a la cultura de la vida a la gran matriz de vida jayaya la gea política jayaya nuestra madre tierra jayaya pachacuti muchas gracias gracias señor vicepresidente edificantes esas impresiones gracias también a nuestros panelistas la presencia de nuestro secretario la saludamos como siempre y de este modo damos por finalizada la conferencia no sin antes recordarle a todo el público que nos ha seguido mediante la página oficial del facebook de la vicepresidencia que este ciclo de conferencias denominado pensando el mundo desde la vida continuará abordando temáticas de gran importancia permiso hacer